Muy buenas estimados amigos, estamos otra vez aquí en Tutorial Blusher 2019 Y hoy voy a hablar sobre un tema que no tiene nada que ver sobre SEO Ah, si tiene que ver sobre SEO, pero no tiene nada que ver con Blusher Porque está dando vueltas esta noticia Huawei Huawei, desde hace mucho tiempo está esta noticia en el terreno de la política De que Huawei sacó Android de sus teléfonos y presentó Harmony OS Que es el sistema operativo lanzado por Huawei, que es una empresa china Y por lo tanto sacaron Android y chau Google de China, chau, hasta nunca Google Esto no es un problema solamente de Google Pero bueno, no es una cuestión política como se quiere hacer ver De que China, Trump lanza otro bloqueo contra Huawei, entonces todo es política Y lo quieren mostrar como que es un problema político entre Trump y China No es un problema político Porque no tiene nada que ver con política Y esto es lo que vamos a ver hoy Que no tiene nada que ver con política Eso es una estupidez Que quieren llevar todo al terreno de la política Cuando es un problema mayor Más grave todavía De lo que pasa en Internet Respecto de Inclusión de culturas ¿Si? ¿Y por qué digo esto? Porque Hay algo que Me molesta muchísimo de Internet Muchísimo Pero muchísimo Mucho más de lo que parece Y me parece perfecto que Huawei Tire abajo Android Presente su propio sistema operativo Se metan en China Y hasta nunca Google Y toda su porquería Y no porque tenga nada en contra de Google En realidad tengo un problema contra toda Internet en general Porque Voy a mostrar algo Que por si alguien no se dio cuenta De que este no es un problema El problema Huawei Android Google Trump Y China No tiene nada que ver con un problema político No es una cuestión de Comunismo contra capitalismo Es una cuestión cultural Que nosotros los latinos Seamos blanditos Y nos dejamos Basurear Es otro problema Pero a los chinos no les interesa eso Y no a China en sí Como país Y política Sino Es una cuestión Simplemente cultural Vamos a ver una cosa ¿Por qué Google No está en China? No es un problema solamente de Google Es un problema de toda Internet Y esto es una cuestión de Quienes manejan Los dominios Empezando por ahí Que no es Google Google no maneja los dominios En Internet Sino que lo maneja O una organización Que es de habla inglesa Y esa organización No le interesa De que existan dominios Con caracteres Que no sean del alfabeto inglés Simplemente eso Vamos a ver una cosa Google ya no está en China Y jamás Y jamás va a volver a China Y ya está Perdió miles y miles de millones de chinos Como clientes Jamás va a entrar otra vez en Rusia ¿Y por qué? Porque a los rusos tampoco les interesa ¿Por qué en los países árabes funciona? Porque los países árabes son más pobres Entonces se tienen que aguantar Como los latinos que somos más pobres Nos tenemos que aguantar que La hegemonía del habla inglesa En Internet Y voy a mostrar una cosa Una simple cosa Si Nos vamos a Baidu Baidu Para el que no sepa lo que es Baidu Es el buscador por excelencia en China Baidu Tiene sus caracteres En Alfabeto Occidental Alfabeto inglés Y voy a decir alfabeto inglés Porque esto es alfabeto inglés Si Más allá que uno lea Baidu O Baidu Porque no tiene acento Porque eso Eso si nos comemos los latinos De que no lleven acento los Los dominios Y a los chinos no les interesa cambiar su idioma Porque A las empresas A la organización que maneja dominios Y Google No les interesa De que De poner caracteres En todos los idiomas En los dominios Entonces veamos esto Entramos a Baidu Y si yo por ejemplo Vamos a buscar Vamos a buscar en Google Nos vamos a traductor Y Busquemos Bueno acá lo tengo en árabe Bueno en árabe pasa lo mismo Vamos a buscar en chino, 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 chino ¿Qué podemos poner acá? ¿Qué podemos poner acá? Caños Ahí está, caños O tubos Nosotros en Argentina le llamamos caños a los tubos Es la forma más generalizada de llamar a los tubos En Argentina Se le dice caños No tubos Tubos es más español Pero acá en Argentina O por lo menos Hasta donde yo conozco En otros países latinos seguramente también se llama caños Pero acá Por la cultura que yo conozco Acá le decimos caños Tubos Es un sinónimo Pero no se usa tanto Uno cuando dice voy a comprar caños Necesito un caño Viene el plomero y dice Hay que cambiar los caños Todos hablamos de caños No hablamos de tubos Bien Dicho esto vamos a buscar Copiamos la traducción de caños en chino Nos vamos a Google Y vamos a buscar en Google caños en chino Ahí está Buscamos Y que nos aparece primero Wikipedia 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 ZH .org Esto no es un sitio chino Esto es un sitio inglés Wikipedia es inglesa Por si no lo saben Bien Entonces Y acá aparece Baidu Esto es un buscador de Baidu Para China Y todo lo que está posicionado en primera página Como ven Todo tiene su dominio En alfabeto inglés Y voy a decir alfabeto inglés Para diferenciar el alfabeto inglés De todos los demás alfabetos Aunque sea parecido al nuestro Que va Básicamente es igual Pero ¿Por qué no es igual al nuestro? Porque no tiene ni acentos Ni ñes Y me dirán Pero Estás demasiado Molesto Que estás demasiado estrecho No, no estoy estrecho Y ahora voy a demostrar por qué Y así Voy a la segunda página Y no existe un solo Dominio en chino No aparecen dominios en chino Si se fijan En verde Quote Estmoney Lernuk Wikifactory Pipia China 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 Pipe Porque hasta esto En China Si querés China Pipe En inglés Porque Si no No te dejan poner Dominio en chino En Google No aparecen Pero nos vamos a Baidu Y buscamos exactamente lo mismo Caños Y Baidu Que es un buscador De China Y como Ustedes Personas normales Comunes y corrientes Que no son Ni comunistas Ni capitalistas Ni de Trump Ni es una cuestión política A uno Que le interesa Cuando busca algo Ver un dominio En su propio idioma Porque para eso está Entonces bueno Aparece Baidu Wikipedia no está Porque a él no les interesa Wikipedia Tan fácil como eso Pero si les interesa leer Esto por ejemplo Dominios en chino Y que estén posicionados Como debe ser Dominios en chino Este es el dominio En chino Que no sé qué significará Yo no sé chino Hay dominios en inglés Pero La mayoría son dominios en chino No ¿Por qué? Porque Estás en china Tan simple como eso O Cualquier chino que busca Quiere leer los dominios En su propio idioma Hay muchos dominios en inglés Y muchos dominios en chino Porque Deberían estar posicionados Porque seguramente su contenido Es bueno Y tienen que estar posicionados Perfectamente Porque si estás hablando De caños en china Es lo natural Bueno Y acá tenemos más dominios en chino Esto es lo que tiene Baidu Porque Baidu Es un buscador Que se dedicó a china En realidad No es un buscador Hecho por chinos Lo terminaron comprando chinos Pero En principio Se dedicó a china Y le fue muy bien Así lo vendieron Y acá está El problema De por qué En En china no existe google Simplemente por esto Porque google No posiciona Dominios en chino Ni siquiera existen Vamos por la cuarta página Y no apareció Un Solo Dominio en chino Como si los chinos No existieran ¿No? Bueno Perfecto Entonces Chao google Olvídate De china Nunca aparecieron No es que no aparecen ahora Porque google No está en china Nunca aparecieron Directamente Google nunca los puso Bueno Es una cuestión cultural En china quieren leer chino No quieren leer inglés Tan fácil como eso Después tenemos Caños Vamos a seguir buscando caños Pero vamos a buscarlo en ruso En ruso 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 ¿Dónde está el ruso? ¿Dónde está Putin? Acá Y así se escribe Caños En ruso Que es lo mismo que tubos ¿Si? Pero ya dije Es una cuestión Vamos a buscar tubos En Google Que aparece En Google Todos Lo mismo Wikipedia Primero Y Todos los dominios Están En Alfabeto Inglés Esto se llama Dis- discriminar Así se llama Discriminar Si a uno le gusta que lo discriminen Se mete en Google Y busca Y busca dominios Dominios que No son en el idioma En que uno habla Porque también Al ruso común A ese señor Que vive en Rusia Que va a trabajar O que está estudiando Y dice Me voy a meter en internet A buscar algo En mi idioma Porque yo no hablo inglés No hablo Castellano No hablo Chino Yo hablo Ruso Quiero ver dominios En ruso Y quiero que estén posicionados Dominios en ruso Entonces me voy a hacer una página En internet Un blog Con un dominio en ruso Y que esté posicionado Por el tema que escribo No Ponerle un dominio Un dominio en inglés Para hablar sobre cosas En ruso Simple Tan simple como eso Y entonces Bueno, esto es lo que pasa en Google También con Rusia Y vamos a buscar Yandex Que es el buscador Por excelencia Ruso Yandex se dedica a Cuestiones A buscar A posicionar Páginas En ruso Entonces Pegamos Otra vez Caños Y Me está dando un error Ops It look Like SEO Caused No, pero yo Chao Vamos a apagar SEOquake Vamos a apagarlo Chao Ya está Nos volvemos Nos volvemos a Yandex Me da un error Porque tengo un Gadget Que me da error Bueno A ver si ahora sí Ya apague el SEOquake Bueno, no me estaría dejando Me dice acá que ponga acá los caracteres Esto es ¿Qué dice? 2 7 4 1 4 2 Ahí está Continúe Bueno, y acá aparece Aparece Wikipedia Aparece Wikipedia En Yandex Primero A ver Todos están en inglés Ellos Ellos también, o sea, tanto en China como en Rusia tienen su propia organización que da dominios en ruso y dominios en chino O sea, no los consiguen en occidente Bueno, no estaría encontrando dominios en ruso, pero los hay y no sé por qué no me aparecen Puede ser porque está viendo que yo estoy en occidente Pero generalmente todos estos dominios tipo RU son dominios que acá aparecen en ruso En ruso Yo entro acá a ver si aparece el dominio No Porque eso también pasa, los navegadores tampoco les interesa convertir en ruso los dominios Y vamos a ver una cosa Y vamos a ver una cosa Bueno, no estaría pasando esto en Yandex No sé, tendría que buscar alguna otra palabra donde esté posicionado A ver, tubos No, sí, se escribe lo mismo A ver, tubos de aceno A ver, lo buscamos en Yandex A ver si me aparecen los dominios en ruso No sé por qué no me aparecen Bueno, pero en realidad aparecen en ruso Como aparecen en China, en Baidu Acá está, acá está, acá está, un dominio ruso Ah, ahí está Esto es alfabeto cirílico Y tenemos alfabeto cirílico y tenemos el dominio en ruso Como debe ser y posicionado en donde debe estar Si yo busco lo mismo en Google Ese eso seguramente Seguramente, no, seguramente No aparece No aparece en la primera página No aparece en la primera página No aparece en la primera página Y si estamos en Rusia y estamos buscando caños de acero Sí, tubos de acero Obviamente, me tiene que aparecer una página en Rusia Que vendan tubos de acero Porque seguramente debe ser la mejor empresa de tubos de acero de Rusia Y por qué no aparece en Google Bueno, por ese motivo no utilizan Google en Rusia tampoco Utilizan Yandex ¿Para qué? Para que los rusos encuentren sus dominios en su propio idioma Con su propio alfabeto Y bien De más está decir Que nosotros los latinos Somos muy blandos en eso Y entonces nos aguantamos Que los dominios No lleven eñes No lleven acentos Y entonces nos acostumbramos a que Si queremos tener una fábrica de caños Les vamos a llamar como no les tenemos que llamar Por ejemplo en Argentina Canopol Caños Porque podría haber puesto Cañopol Pero Canopol Se tuvo que aguantar el dueño de De esta De esta empresa Canopol Que o sea No No estaría Describiendo mucho que es lo que vende Canopol Me suena a Telgopor No sé Pero no a caños Y si buscamos Bienvenidos a tubos argentinos Nosotros no le llamamos tubos Le llamamos caños Fábrica de caños de acero Le pone al lado Porque claro Porque nosotros le llamamos caños Yo no busco tubos O sea en argentinos O sea en argentinos no buscamos tubos Tubos le llaman en España Si le pongo caños.com en España No está bien entendiendo Saben que caño y tubos es un sinónimo Pero el uso Pero el uso es diferente En España le llaman tubos Nosotros acá llamamos caños Pero bueno Le pone tubos.com.ar Ahí está Porque no existe el caños Bueno Esto que nos aguantamos los latinos De que se modifique nuestro idioma Para los dominios en inglés No sería lo que ocurre en Rusia y en China Y entonces es una cuestión cultural Y es discriminación Lisa, llana y absoluta Y no tiene nada que ver con una cuestión política Otra cosa que voy a mostrar Que es lo que pasa de este lado del planeta Y por lo cual China tiene su propia organización Que otorga dominios en chino Y en Rusia pasa exactamente lo mismo Con los dominios ru Y dan dominios con el alfabeto cirílico Y nosotros no tenemos que comer esto De que buscamos caños Y yo quiero Tengo una empresa de caños Por ejemplo esa tubos argentinos No, le vamos a poner caños Yo vendo caños Y quiero tener caños.com Está disponible caños.com Pero así no es como va a aparecer en el buscador Y cuesta dos mil sietecientos cincuenta pesos argentinos O sea Sacando la cuenta son Son cincuenta Cincuenta dólares No, quinientos dólares Entonces, obténlo Si, por supuesto Yo quiero poner una empresa que se llame caños.com Y aquí está el problema Así aparecerá en el buscador Y esto no posiciona para SEO No posiciona para SEO Porque esto es lo que aparece en el buscador XN guión guión Caos Sin la ñ O sea caños La ñ no se pone XN guión guión Ya está diciendo que tiene un carácter que no es inglés Entonces Es una discriminación espantosa Quiero decir Este dominio no utiliza caracteres en inglés Entonces comete esta basura de dominio Que encima te la cobro más cara que al resto Diciéndote que es premium Pero así te va a aparecer acá arriba Entonces cuando la gente busque caños Va a ver acá que dice XN guión guión caos guión hqa punto com Si querés un dominio En castellano No existe No existe Pero bueno ¿Qué le vamos a hacer si los latinos Este Todos los que hablamos en castellano Nos aguantamos estas cosas? Está perfecto si nos aguantamos estas cosas A llorar a los velorios Los chinos no les interesa aguantarse esas cosas Y a los rusos tampoco ¿Por qué? Porque es así Los arabes también se lo aguantan Pero porque son países pobres No pueden hacer lo que hizo China Agarrar y crearse su propio Su propio google Su propio whatsapp Su propio facebook Su propio twitter Su propio Todo lo que tenemos de este lado del planeta Lo tienen ellos Con otro nombre Y dedicado a su gente Y ese es el problema principal Que después de 30 años de internet ¿Si? 30 años de internet Todas las empresas que se dedican A manejar internet Entre ellas google No les interesa Incluir a las culturas Que tienen otros alfabetos Y así lo digo No les interesa Incluir a otras culturas Que tienen otros alfabetos Entonces ¿Tenés otro alfabeto? No, aguantate este tipo de De dominio Escrito Para colmo En alfabeto inglés Con guiones Y que no dice la palabra Que realmente Vos querés poner en tu dominio Jodete Jodete Sería Lo que estaría diciendo La organización Que da dominios.com Pero nada Esto que pasa con Huawei Y vuelvo a Huawei Y que presentó HarmonyOS El nuevo sistema operativo Que es igual que Android Pero nada más que para China Simplemente para China Porque quiere tener su propio sistema operativo Y no estar dependiendo de un sistema operativo de Google Que le importa Una mierda Los chinos Y su cultura Ni nada Ese es el problema No es un problema político No es Trump No es el comunismo No es el capitalismo Es una cuestión de Si te gusta ser discriminado en el planeta Porque sos chino Bueno, está bien Aguantate todas las estupideces de Google Los dominios en inglés Bueno, está bien, aguantalo Deja de ser chino Habla inglés Y cambiemos el idioma De todo el mundo Porque así nos adecuamos a lo que hay en internet La discriminación que hay culturalmente en internet Y si no Así hace lo que hizo Huawei Y lo que hizo China Y los buscadores que tiene China, Rusia Y listo Tenemos nuestros propios buscadores Nuestros propios redes sociales Nuestros propios sistemas operativos Y que se joda Google Porque no vamos a cambiar mil millones de chinos Para el sistema que quiere internet Y la hegemonía del habla inglesa No es así Y nunca será así Y eso yo lo veo perfecto Muy perfecto Y aplaudo a China que lo haga Porque no es una cuestión política Eso es traer basura a la discusión No es una discusión política Es una discusión Que hay en internet desde hace años De que 30 años de internet Y no se dedicaron a incluir a todas las culturas En tanto los dominios Que aparezcan los dominios Que tienen que ir Nos hacen lo mismo a los latinos Nos comemos Que esto Poner caños Y llevarnos esta basura De dominio O si no Poner canos Canopol Como puso esa empresa argentina Canopol Porque no existe caño O si no Tubos argentinos Cuando acá le decimos caños Y después tenemos que Y aclarar al lado En el título Vendemos caño de acero Por si no te enteras Si a nosotros nos gusta Que nos basureen Bueno, seguimos en esta onda Los chinos y los rusos Tienen un poco más de orgullo En ese sentido Con su cultura Y está bárbaro Y si no hay que acostumbrarse A lo que hay que acostumbrarse Que es esto Y listo Y nada Esto es lo que quería mostrar Un poco Y también Esto tiene que ver Un poco con SEO Nunca compres Un dominio Caños.com Que a pesar que es premium Y te lo cobran Más caro Encima tienen eso Lo cobran más caro Diciéndote que es premium No go daddy eh Sino este dominio Es premium Desde la misma Organización que reparte El dominio Es más caro Pero así te va a aparecer En el buscador Y no va a posicionar en SEO O sea te vas a llevar mierda La vas a pagar cara Y encima no te va a posicionar Porque la gente nunca va a leer acá Caños.com Va a leer XM guión 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 caos guión hqa punto com Y entonces vos dirías Pero Yo a este lo encontré por caños Que clase de dominio es ese Para eso que le pones canopol O le pones tubos argentinos Y ya está Me llevo tubos punto com Y me encuentras Nada Esa es la discusión que hay Y no es una discusión política De De que lado estás Sino Es una cuestión de Defender La cultura El alfabeto En el que uno se maneja Y de que se posicionen las páginas De acuerdo al contenido Y de acuerdo al idioma En el que uno está Como hace Yandex Que si Acá vemos Yandex Mucho mejor que Google En ese sentido Tiene Eh Hasta pone a wikipedia.org No tiene problema En poner a wikipedia En primera página Y Otros dominios en inglés Pero Que si se merece un dominio En En ruso Estar en primera página Que lo pone Google no lo hace Porque Google discrimina Y bueno Esa es la cuestión Habrá que aguantarse Eh Señoras y señores Esto lo quería mostrar Eh También para avisar Que no compren Este tipo de dominios Porque no posicionan No son buenos Nunca lo van a encontrar Lo mismo que palabras Con acento Las palabras con acento También Tienen el mismo problema Y Te dicen Atomo Está disponible Diez mil Y le ponemos Realizar Una oferta Y a ver Si me aparece Como Va a aparecer Bueno Acá Un error Eh Nada Atomo pasa lo mismo Las palabras con acento Siempre aparece XN Guión guión Eso ya está diciendo Que tiene caracteres Que no son Ingleses O sea Tiene ñ Tiene acento Y Nada De paso Para explicar un poco Qué es lo que pasa con Huawei Realmente Y no esto de Cuestiones Políticas de Trump De China Del comunismo Del capitalismo Y nos metemos en esa estupidez de la izquierda y la derecha Que acá no tiene nada que ver Sino que tiene que ver Con una cuestión de Si te gusta que te discriminen O no te gusta que te discriminen Y hay países que no les gusta Tan fácil como eso El día que Google Y todas las empresas Eh Que manejan Internet Los dominios en internet Eh Google El posicionamiento Eh Y todo Se dediquen a A dejar de Discriminar a todo lo que no sea Inglés Eh Se dará un paso al frente Y si no Que se queden En donde están Perdieron China Perdieron Rusia Y nunca más la van a recuperar Y me parece perfecto Que Vayan perdiendo Así es señores Eh Bien Esto era de lo que Quería hablar un poco hoy Porque Bueno Acá tenemos Harmony De Huawei Y lo presentó Lanzado por la firma china Para sustituir Android En sus celulares Para los que tengan Huawei Bueno Será ese problema Espero Esperemos Que Huawei Este Sistema operativo Sea mucho más integrador Mucho más Menos discriminador Que La basura Que tiene Google De Android Y todos sus Eh Productos basura En los cuales Eh Se la pasan discriminando Todos los que no hablan El idioma inglés Así que bueno Nada Esperemos que sea mejor Y si es mejor Eh Voy a aplaudir a Huawei Voy a ampliar Voy a aplaudir a los chinos Que darán el ejemplo De lo que es No discriminar Así que bueno Eso era lo que quería decir Respecto de esto Es más una opinión Que otra cosa Y bueno Ya volveremos con nuestros Eh Con nuestros videos Sobre Blodger Si te gustó este video Bah no te va a gustar Porque me la paso Resongando Eh Poner un no me gusta Directamente Ya está Eh Y no te suscribas Listo Bueno Señoras y señores Nos vemos en el próximo video Vamos a Volver a Blodger Y hacer A aprender Más cosillas Sobre SEO Y Sobre Blodger Será Hasta el próximo video Adiós